A ver si logran mirar el mar azul Oh, ahí está, ahí está Wow Si lo agarró Wow Mira, mira, mira Si, ahí está, ahí está Wow Ya, ya, ya Se ve muy bonito, ¿verdad? Pues en los videos no sale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Si, si, si Wow Tarda en venir alguna azul Pero vale la pena Mira, ahí viene, viene, viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Wow Wow Wow, larga Esta, sí, es larga No sé si se la pueden ver ustedes allá Pero aquí se ve hermosísimo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira, wow Mira, sí, 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 sí Sí, se mira un poquito No sé por qué, pero allá no llega tanto No, allá no llega No, y allá hay gente allá Qué bonito se ve Sí, 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 sí Mira los picos azules Se vean como luciernagas Ándale, en el agua Lástima en el video no se miran Sólo cuando llega aquí a la orilla Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Es que si le echan Si le echan la luz Mira Aquí viene, aquí viene Mira, mira Wow Increíble que lo podíamos ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, ahí está Este va a ser grande Este va a ser grande ahí viene uno grande ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí sí, en el Facebook wow ahí está, ahí está no hombre, en persona es cosa de otro mundo quizás no como lo miran en el Facebook ay César, sorry, tú querías que quieras verlo y tan bonito que se ve ay no llores, no llores mira, mira wow sí, acá, mira, acá acá también, mira, 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 mira acá, acá ahí viene otra, mira qué bonito, qué bonito, qué bonito mira, 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 mira mira, 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 mira ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita!